El Huracán Esterato ofrece una dinámica de conducción optimizada para un control perfecto en todos los escenarios, desde la autopista hasta en caminos de tierra. Cuenta con un motor V10 de 5,2 litros con una potencia máxima de 610 caballos y 560 Nm, combinado con una transmisión de doble embrague de 7 velocidades y una tracción total controlada electrónicamente con diferencial autoblocante mecánico trasero. Diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en superficies sin asfaltar y arenosas, se pone de 0 a 100 en tan solo 3,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 260 km por hora. El coche está equipado con frenos con pinzas monobloque, fijas de aluminio de 6 pistones delante y 4 detrás y discos carbocerámicos ventilados y perforados que tienen 380 mm de diámetro y 38 mm de grosor delante y 356 mm de diámetro y 32 de grosor en la parte trasera. Cuenta con llantas de 19 pulgadas equipadas exclusivamente con neumáticos Bristone Dealer AT002 diseñados específicamente para el modelo y que proporcionan la máxima versatilidad y adaptabilidad a cualquier conducción y superficie mientras que contribuyen a ofrecer las máximas sensaciones, emoción y diversión al volante.